Estamos recorriendo por varios metros, ya varios, creo cerca de un kilómetro de vehículos parqueados al costado, esperando finalmente llegar a la gasolinera y tener la esperanza de que haya gasolina en la ciudad de La Paz. Fíjense ustedes, la cantidad de vehículos que hay parqueados, ahí está el surtidor en estos momentos, es la realidad que se vive, fíjense, en estos momentos en la ciudad de La Paz, acá comienza otra fila de vehículos para otros surtidores en las 5 de obraje, fíjense ustedes, la cantidad de vehículos. Gracias. 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 Gracias.